Buenos días, ¿cómo están mis amores? Es un gusto estar aquí con ustedes en un programa más de Aprendo en Casa, preparado especialmente para ustedes, estudiantes de tercer año y también sus familias, porque aquí todos aprendemos. Mi nombre es Anibab y como todos los miércoles a las 9 de la mañana, los acompañaré en su clase de ciencias. ¿Qué les parece si vemos un adelanto de lo que se tratará la clase de hoy? Veamos. Les voy a contar dos historias fantásticas. Había una vez un inventor que hizo la primera bicicleta solo de madera. Cuando intentó hacerla caminar, adivinen qué pasó. No se movió nada. Había otra vez que otro científico hizo una bicicleta de vidrio y cuando intentó ponerla a andar, ¡pum! Se quebró. La ciencia y la tecnología se encargan de mejorar el marco de metal para que resista los paseos y sea más liviano. Las llantas también tienen neumáticos de hule para que gire más veloz. Algunas tienen espejos para mirar quién viene atrás. Son muchos materiales que se han inventado a lo largo de la historia y luego los usan en las bicicletas para ser las mejores. Dice mi abuelo que las de antes no eran tan lineanas ni tan cómodas. Y eso es porque los científicos e inventores prueban muchos materiales hasta dar con el correcto y hacer que mejoren más y más año con año. ¡Seguro! Eso pasa también en los teléfonos celulares, en los carros, en los buses. Bueno, es chivísima la ciencia y la tecnología. Cuando yo sea grande, cuando yo sea grande quiero inventar muchas cosas. Imagínense si yo invento la bicicleta voladora. Ya sé que se están riendo, pero hay que soñar grandes cosas para luego utilizar la ciencia y volverlas realidad. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Si no tienen bici, ¿no tienen bici, algún otro juguete que ustedes tengan, que les guste jugar, que esté construido de algún material. Bueno, antes de iniciar la clase de hoy, ¿qué les parece si vemos estos consejos? ¡Gracias! 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 Las máquinas han sido parte importante de todo lo que los seres humanos hemos hecho! Sin embargo, a lo largo de la historia han habido adelantos científicos que nos han permitido que actualmente tengamos máquinas hechas de muchos, muchos materiales. Pero es importante recordar el tipo de máquinas que utilizaban en la prehistoria o en la historia antigua muchas personas y que aún a la fecha se siguen usando. ¿Qué les parece si vemos estos ejemplos? Tenemos el torno. El torno es una máquina simple que se utiliza dándole vuelta a un mecanismo para que nos ayude a levantar cierto peso. También la palanca. Este carretillo que está ahí es un ejemplo de palanca que también nos ayuda a levantar con menor esfuerzo cierta cantidad de peso y poder transportarlo de un lado a otro. Otro ejemplo de máquina simple es el plano inclinado. ¿Ven ahí donde está la flechita? Es lo que nosotros conocemos como rampa. Esa rampa en muchos casos nos permite subir o bajar objetos de una manera más sencilla a lugares que tienen diferentes alturas. ¿Han visto rampas por ahí? Bueno, también tenemos la polea. La polea es un mecanismo también que tiene como un eje en donde con una ayuda de una cuerda fuerte nos ayuda a levantar diferentes, diferentes pesos. En ese caso se usa en un pozo y nos ayuda a sacar el agua. Además de la polea, también tenemos la cuña. La cuña es como una especie, un pedazo de metal que nos ayuda a separar otro objeto. En ese caso, ahí está separando un trozo de madera. Le podemos ejercer una fuerza. No, le podemos ejercer una fuerza y eso nos ayuda a picar leña. ¿En qué han visto ustedes una cuña? También tenemos el tornillo. El tornillo es una máquina simple que nos ayuda a unir dos objetos. Si la cuña nos ayudaba a separar, el tornillo nos ayuda a unir. ¿Han usado tornillos ustedes antes? Y, por supuesto, la rueda. La historia cuenta que es la primer máquina simple que data desde la prehistoria. Y la rueda actualmente nos ha sido de muchísima utilidad. ¿Vieron qué interesante? Todos esos ejemplos que están ahí son... Esas imágenes que vimos ahí son ejemplos de máquinas simples. ¿Saben cuál es el reto de hoy? ¡Ajá! ¡Tomen nota! A lo largo de la clase vamos a ver diferentes ejemplos de máquinas. Y ustedes van a tener, entonces, que identificar en esas máquinas modernas a dónde encuentran máquinas simples. Porque las máquinas simples, aún a la fecha, siguen siendo parte de máquinas un poco más complejas como las que utilizamos en la actualidad. Existen muchos materiales con los que podemos hacer las diferentes máquinas. Podemos encontrar máquinas de hierro, de acero e incluso plástico. Se pueden ir imaginando diferentes máquinas en donde usamos ese tipo de materiales. El acero es un metal muy fuerte. El hierro también. Y el plástico es un material creado por los humanos. Pues esos tres materiales nos han servido a lo largo de la historia para elaborar diferentes máquinas que una de las mayores ventajas que tenemos es que nos facilitan mucho nuestras labores cotidianas. Veamos algunos ejemplos. Tenemos un automóvil. ¿Quién no ha visto automóviles ahí en la calle, en todo lado? Bueno, los automóviles modernos están creados por diferentes piezas, por muchas, muchas, muchas piezas. Esas piezas, algunas pueden ser de plástico, otras pueden ser de acero o algunas pueden ser de otros metales. También tenemos otro ejemplo. ¿Quién no conoce un alicate? ¿Lo han utilizado? Claro. Estas herramientas nos facilitan mucho el trabajo para cuando ocupamos hacer algún arreglo en la casa o alguna construcción. Además de un alicate. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¡Ah! Ese es un ejemplo de torno. El torno lo utilizan las personas que trabajan con madera. ¿Saben cómo se llama? Evanistas. Mi papá era evanista. Vieran qué montón de cosas hacía. ¿Y saben qué? Él hizo mi cama y en esa cama me la hizo hace muchos años y todavía la tengo. Bueno, este es un torno de evanistería. Se toman las piezas de madera, se prensan en dos espacios y se le da vuelta y así el evanista le puede dar forma con otros instrumentos, por ejemplo una gubia y salen bellezas. ¿Sabían eso? ¿Quién conoce un evanista? ¡Yo! ¡Mi papá! Veamos otros ejemplos. ¿Quién tiene patines? Yo tuve patines cuando era niña. Todavía me acuerdo cómo patinar. Los patines también, ¿qué tienen ahí de elemento base? Una rueda. Tienen cuatro ruedas. ¿De qué material están hechos? Puede ser de plástico, incluso cuero hay ahí. Puede haber acero también. Bueno, los juguetes también son una ventaja que tenemos con todos los adelantos científicos que nos ayuda a construir diferentes tipos de máquinas. A ver, ¿qué más tenemos? ¡Claro! ¿Quién en la casa no usa una licuadora? Algunas, como esta, está hecha de plástico. Otras están hechas más de metal. Otras tienen el vaso de vidrio. Pero nos facilita la vida porque eso nos permite hacer licuados, hacer frescos de piña y hacer otro tipo de cosas. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Veamos. Pues, por supuesto. ¿Quién conoce un tren? ¿Alguien ha viajado en tren? Ese es un medio de transporte que incluso estuvo muchísimo antes de los grandes carros modernos que hay ahora. ¿De qué está hecho un tren? ¡Durísimo! De acero. Tiene ruedas. Tiene muchos elementos que nos permite también a las personas transportarnos de un lugar a otro. ¿Qué más tenemos por ahí? Por supuesto. Máquina de coser. ¿Conocen una máquina de coser? Les cuento. Mi mamá era costurera. Ella me hacía toda mi ropa cuando yo era niña. Esa es una máquina que nos ha ayudado a acelerar los procesos de la elaboración de nuestra ropa y no tener que estar cosiendo tanto a mano. ¿Se imaginan uno haciéndose los pantalones, las camisas y vestidos todo a mano? No. Para eso tenemos la máquina de coser. ¿Qué más? Esto yo creo que ustedes lo conocen. Han ido a lugares donde le dan a uno esos batidos y ponen el vaso en una máquina y esa máquina da vuelta y el vaso sale tapado y ya nos podemos tomar el batido. ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? Bueno, eso también nos facilita para que podamos utilizar las diferentes maquinarias y en este caso esta está hecha de plástico. ¿Ven como no todo es metal, no todo es hierro? También hay de plástico. Veamos otro ejemplo. Importantísimo. Esta es una máquina que se utiliza para las construcciones, una excavadora. Claro, ¿se imaginan ustedes los trabajadores excavando de a poquito, de a poquito la tierra? Ahora, con una excavadora como esta, que también está hecho de un material durísimo como lo es el hierro, se facilita y se aceleran los tiempos de construcción. Esa es una ventaja. ¿Ven como nos ayudan las máquinas a que nuestras labores cotidianas sean muchísimo más, más, más sencillas? ¿Qué más podemos ver? Nos ha facilitado muchísimo la vida. ¿Ven? Una fotocopiadora. En esas fotocopiadoras podemos tomarle copia a algún material que necesitemos. Por ejemplo, ahora que estamos en casita, las guías de trabajo autónomo se toman en copia para que ustedes también la puedan hacer en casa. Les cuento una cosa. Cuando yo empecé a trabajar, casi no habían fotocopiadoras. Yo hacía los exámenes a mano y los escribía. O cuando yo estaba en la escuela, mi maestra escribía el examen en la pizarra y yo lo tenía que copiar en una hoja. ¿Se imaginan? No habían fotocopiadoras. En cambio ahora, esto nos facilita muchísimo la vida. ¿Saben qué? En muchos países se elaboran las piezas que se utilizan en las diferentes máquinas. Por ejemplo, en China, Estados Unidos, Japón, son países que se han caracterizado en la elaboración de las piezas importantes que utilizamos en las diferentes máquinas. En máquinas como por ejemplo las computadoras, en piezas de automóviles, en las piezas de autobuses, piezas de trenes. Eso no quiere decir que en nuestro país nosotros tampoco hagamos nada. Claro, actualmente nuestro país se caracteriza porque ha ido desarrollando también industrias que se especializan en la elaboración de piezas que utilizamos para los diferentes tipos de máquinas. ¿Adivinen qué? Las máquinas no nos sirven solo para trabajar. No nos sirven solo para facilitarnos nuestra vida. Hay muchos, 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 muchos usos que les damos a las máquinas. Y siempre con una gran ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? Que nos facilita la vida. Nos facilita todo lo que nosotros hagamos. ¿Qué les parece si vemos unos ejemplos y ustedes junto conmigo van descubriendo en qué nos benefician este otro grupo de máquinas que vamos a ver? Veamos. ¡Ay, excelente! ¡Una patineta! ¡Uy, qué chiva! ¡A mí me encanta andar en patineta también! Bien, ¿saben qué? Una vez mi hijo se cayó en la patineta y se golpeó. La ventaja es que él hizo caso a su mamá y tenía puesto cascos, rodilleras y coderas. Entonces, aunque se cayó, no se lastimó tanto ni se raspó porque andaba protegido. ¡Ay! Tenemos otro ejemplo. ¿A quién no le gustan los juguetes? A mí me encantan los robots de juguetes. Ese es un robot que nos puede servir para jugar. Pero también hay otros ejemplos de robots que nos facilitan. ¿Han visto ustedes por ahí? Robots que nos facilitan y hacen muchos otros trabajos en la industria de la medicina. Incluso para hacer carros se usan robots. ¿Sabían? Bueno, si es de juguete puede que esté hecho con plástico. Pero si son robots para elaborar trabajos, probablemente esté no hecho de plástico. Puede ser que esté hecho de acero o de hierro o de algún otro material. Bueno, el juguete de los juguetes. La bicicleta. Yo tuve bicicleta. Todavía sé andar en bicicleta. ¿Quiénes tienen? Demasiado bueno, ¿verdad? Andar en bici. Pero no solo nos sirve para jugar, sino también para transportarnos de un lugar a otro de una manera más rápida. Es más rápido ir en bici que ir caminando. ¡Ja! A ver. ¿Quién me dice que no va a la pulpería en bici en lugar de ir caminando? ¡Ajá! Los pillé. Demasiado bueno. Un tobogán. ¿Quién no se ha deslizado de un tobogán? Pero tengo una pregunta aquí para ustedes. ¿Cuál máquina simple identifican ustedes en ese tobogán? ¡Ah! Yo sé que sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Plano inclinado. ¿Verdad? Plano inclinado. ¡Claro! Eso es divertidísimo. Podemos encontrar los hechos de plástico, de metal o de algún otro material. Y por supuesto, también tenemos otro medio de transporte muy importante. La motocicleta. Que nos sirve, claro, con mucho cuidado. Con casco, rodilleras y coderas para poder transportarnos de un lugar a otro. Las motocicletas pueden estar elaboradas con plástico, con acero o con otras partes que las hacen todavía más versátiles. Y cada vez que pasan los años, los seres humanos nos volvemos más inventivos y creamos muchos otros adelantos científicos y tecnológicos que junto con las máquinas nos facilitan muchísimo la vida. ¿Han anotado? ¿Han anotado? ¿Han puesto mucha atención? Bueno, pues vamos a repasar qué estudiamos en la clase de hoy. Les voy a presentar una sopa de letras. Y en ella ustedes van a tener un minuto para identificar palabras claves que estudiamos en la clase de hoy. Veamos. ¡Prepárense a partir de ya! ¡Tiempo! Van a encontrar la palabra máquinas. A ver, ¿dónde estará la palabra máquinas? Tecnología. ¿Dónde, dónde, dónde estará la palabra tecnología? Tecnología. Ya la encontraron. ¡Uy, yo sí! ¡Ya la encontré! ¡Bien! Otra palabra. Ventajas. ¿A dónde estará la palabra ventajas? Todas las ventajas que nos dan las máquinas de las que hablamos hoy. ¡Ay, ya, 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 ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Ya vi ventajas! ¡Juguetes! Juguetes, juguetes, juguetes. ¡Ay, no la encuentro! ¡Ustedes ya la encontraron! ¡Ay, ayúdenme! ¡Oh, trabajo! ¡Hierro! Las lograron encontrar. ¡Y tiempo! ¡Las vemos dónde estaban. Vamos a ver dónde estaban. Ahí estaban las bandidas escondidas. Ya encontramos hierro, que es uno de los materiales que nos sirve para hacer las máquinas. Es un metal muy fuerte. La palabra ventajas, porque hoy en nuestra clase hablamos de las muchas ventajas que nos da el uso de las máquinas y cómo nos facilitan nuestras labores diarias. También hablamos de juguetes. ¡Claro! Ahí está juguetes. ¡Ven! No hay atravesado. Porque las máquinas también son juguetes y se utilizan diferentes materiales para hacer juguetes. Tecnología, que los seres humanos somos tan capaces de crear muchas y se nos ocurren muchas ideas, muchas ideas. Eso lo implementamos en todo lo que hacemos y eso nos facilita que cada vez hayan máquinas más sofisticadas, o sea, como más avanzadas. Trabajo, porque las máquinas nos facilitan nuestro trabajo y, por supuesto, las artistas de la clase de hoy, las máquinas. Que, como pudimos ver, hay muchísimos tipos de máquinas que, entre todo lo que hacemos diariamente, están presentes en nuestro diario vivir y nos facilitan nuestras labores. Entonces, ¿lo lograron hacer? ¡Excelente! ¡Me encanta! Han ido anotando. ¡Ah! Y el reto. Lograron identificar en todos los ejemplos de máquinas que vimos a dónde estaban las máquinas simples. Entonces, ¿recuerdan torno, plano inclinado, tornillos, cuña? ¿Encontraron? Yo sé que sí. Bueno, las máquinas están siempre en nuestra vida y, como vimos en la clase anterior, también tenemos que tener muchísimo cuidado al utilizarlas. Y, con toda la capacidad que tenemos los seres humanos, los avances científicos y tecnológicos hacen que las máquinas cada vez sean más complejas y más complejas. Pero, las máquinas son complejas, pero nos facilita hacer mucho nuestro trabajo. Nos vemos en la próxima clase. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!